Andy, rápido, voy con tu móvil antes del corte. Dale Andy, te vemos, te escuchamos, por favor. A propósito de violencia de género lagarto, tenemos que referirnos a lo que ocurrió la semana pasada, el 14 de septiembre. Nosotros estuvimos en el hospital San Roque, dialogando con Cintia, esta menor de 17 años, quien junto a su madre estaban denunciando una feroz golpiza del novio de esta chica de 20 años, que en ese mismo momento estaba prófugo de la justicia, lo estaban buscando justamente por esta denuncia. En las últimas horas se conoció que había un detenido, un detenido que estaría vinculado a este caso en particular. Pero la familia tiene otra cosa para decir. Susana, hay un chico detenido con el mismo nombre del novio de tu hija, quien sería el agresor de tu hija, pero no es... ¿El novio, en definitiva? No, no es el novio. ¿Es otra persona que está detenida? Es otra persona la que está detenida, no es el agresor de mi hija. ¿Por qué? Porque ayer se presentó la madre de este chico a mi casa, diciendo que por favor lo juntáramos con el abogado que ella puso, porque el chico que detuvieron no es el agresor de mi hija. Eso quiero aclarar yo, que él no está detenido. ¿Es el mismo nombre? Es el mismo nombre, sí, pero no es el chico. A ver, ¿de qué manera procedieron a detener a esta persona? No, eso no te sabía. ¿Ustedes habían hecho la denuncia correspondiente ante Fiscalía? No, primera vez yo hice la denuncia en Judicial 8. Y como no pasaba nada, no me informaban de nada, no tenía ninguna información, ayer con una de mis hijas nos llegamos a la Fiscalía de Violencias Familiares, que queda por ahí al lado de ANSEP. Y ahí no nos dieron ninguna respuesta, nos mandaron a otra que queda por ahí de ANSEP, más para atrás. Bueno, ahí entramos, hablamos con las que trabajan ahí, y de ahí le dijeron que no, que acá no era, que dirijasen a violencias familiares, la que está en Duarte, Quiro, por ahí. Bueno, ahí fuimos, y recién ahí tomaron la denuncia, como realmente tendría que ser. Y ahí nos dijeron que no había llegado ninguna denuncia de la Judicial 8, y que ellos no estaban al tanto de nada. ¿Cómo pudieron entonces detener a esta persona? Ellos sí sabían que la noticia estaba por todos los medios, pero ahí en la Fiscalía no había llegado nada. Entonces, si no había una denuncia, ¿cómo pudieron detener a este otro chico? No, no sé explicarte yo el por qué. Señora, ¿y este otro joven también tenía una denuncia por violencia de género? No, eso sí, no lo sé, no lo sé. Pero su madre se acercó hasta usted para pedirle, por favor, que lo desvincule. Claro, ella puso a su abogado porque no es el chico que lo están acusando del caso de mi hija, no es. ¿Y dónde está este chico, el novio de su hija? No, no sabemos decirte, porque no tenemos noticia de nada, si lo han andado buscando, si no lo han andado buscando. Nadie de nadie, nadie me informó de nada a mí. Por eso yo ayer salimos con mis hijas a movernos nosotras, a ver qué es lo que pasaba. Y nos dimos con esa noticia que la denuncia que yo hice a Fiscalía en ningún momento llegó, y no estaban al tanto de nada. Y sí, ahora sí, radicamos la denuncia bien en la Fiscalía de Violencia Familiares, y le hicimos como realmente tiene que ser, y bueno, de ahí nos dijeron que esperáramos 48 horas para ver si a mi hija le van a dar el botón antipánico, si va a estar con custodia, que la estén cuidando. ¿Todavía está bajo curación eso? Todavía está bajo curación. Señora, por último, ¿su hija tiene miedo? ¿Le ha llegado algún mensaje? ¿Alguna amenaza? No le ha llegado un mensaje hasta ahora, no. Pero sí, está con miedo. Está con miedo y más cuando se enteró ayer que no era el agresor de ella, está aterrorizada ahora. Gracias, Susana. ¿Siguen ustedes allí? Bueno, lo cierto es que está detenido un chico que tiene el mismo nombre, pero no es que no es. El presunto golpeador, Dios. Claro, que no es. Una cosa que...